De Santa Cruz nos vamos hasta Cochabamba porque se ha registrado un accidente de tránsito en carretera. Cerca de las 11 de la mañana se ha registrado este hecho en la carretera Cochabamba-Oruro, a 5 minutos de la localidad de Pongo. Cinco vehículos están involucrados en el hecho, un tracto camión, una volqueta y tres vehículos livianos. El tracto camión viajaba de Cochabamba-Oruro con carga de grano. Tras el accidente, el producto quedó sobre la vía y el conductor quedó atricionado dentro del motorizado. Según el reporte preliminar de tránsito, hay una persona herida y aún desconocen las causas que ocasionaron la colisión múltiple. Piden precaución de carreteras.